Si no estuviera con este programa, estuviera estudiando algo que no me gustaría y en una fundación en la cual no estaría muy a gusto, digamos así. Este programa de Círculo Paga me dio muchas oportunidades y me dejó escoger la carrera que yo quiero y en la universidad que quiera. Es una bendición que Dios nos dio, porque los sueños siendo un profesional, viajando, porque sí, que sea más profesional en otro país, algo como tan chévere, sí. Aunque dicen que soñar no cuesta nada, pero es muy bonito. Es muy emocionante que ahora los jóvenes se encuentren estudiando para que sean pilos como nosotros y puedan obtener la carrera profesional que ellos quieran.